Nosotros siempre estamos tratando de vincular la ciencia con arte, yo tuve la oportunidad en Estados Unidos el año pasado, yo pienso estuve visitando amigos y hay un artista se llama Betty LaDuke y Betty es una persona muy conocida para hablar de la naturaleza, las personas indígenas y la justicia social y ella viajó en América Latina, África, en toda parte del mundo, siempre cosas sociales y ella mostró libros de colorear que su idea es que tiene muchos libros de bocetos y hace libros de colorear para niños Yo estoy mirando los libros de colorear y dice, oye Kate, yo tengo un nuevo que es para América Latina Observamos que no hay Chile, así tiene Perú, Bolivia, pero no hay dibujos de Chile, no hay discusión de Chile Y como nosotros entendemos, los Mapuches son el grupo más grande en Chile y son muy emblemáticos y tienen relación con la naturaleza que está muy especial Siempre tuve un interés en la cultura Mapuche y mi sueño de mi primer viaje a Chile fue visitar los bosques de la Alcanía del Sur Decidimos incluir un dibujo de esta árbol en este libro porque es un árbol que simboliza a los Mapuche Y es un tema ahora con los plan bioclimáticos, los medioambientes, así eso fue parte de incluir la cultura Mapuche porque ellos son tan vinculados con la naturaleza El libro se llama Pachamama, Madre Tierra, y eso es como español es formal, Madre Tierra, pero Pachamama es otra cosa, la idea es como un figura, no quiero usar la palabra Dios, pero es como una entidad En este momento está disponible como PDF en el sitio web de Ciencia del Tiro Y espero que eventualmente vamos a tener alguno imprimido para ofrecer a la persona Y en dos semanas más, en el 14 de diciembre a las 4 de la tarde en Café Waddington en Cerro Playa Ancha Nosotros vamos a hacer un evento con el libro ¡Gracias!